Hola, bienvenidos a Rondon Topic. Bienvenidos a la sección de noticias de Hablando de MMORPGs. Como siempre, antes de daros las noticias, y además hoy bien encargaditas, recordaros que podéis apoyarnos desde Twitch, con el Twitch Prime, o desde Patreon. Tenéis por ahí la información y vosotros mismos, si queréis echar un cable a Rondon Topic, pues tenéis la información. Así que, sin más, vamos rápidamente a las noticias, que hoy se vienen potentes, ¿no? Correcto. Atlántica Online llega a Steam con un nuevo servidor y traducido al español. El clásico juego Atlántica Online, que es un juego que hemos comentado algunas veces, que es un M.O. de estrategia por turnos, en la que tú puedes componer tus estructuras de mercenarios y enfrentarlos por turnos, tanto en PvP como en PvE, y que realmente en Asia es bastante valorado el tema del PvP por turnos. Siempre ha habido torneos y retransmisiones, cosa que, bueno, que la verdad es que lo hacen de muchos juegos, pero son muy divertidos de ver. Porque, pese a ser un combate muy estratégico, muy pausado, hacen unas locuras de retransmisiones al más puro estilo de Ibai. Así que es muy chulo. Y ahora, por fin, lo tenemos totalmente traducido al español y free-to-play en Steam. Así que, quien quiera probarlo y quiera disfrutar de este clásico de los MMORPGs, pues lo tiene disponible. Sí. Ahora review en el canal, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Lo traeremos, echáis un vistacico. De hecho, hay un vídeo muy antiguo de este juego y creo que le toca una actualización. Correcto. Muy bien. Guild Wars 2, que compensará a los jugadores por el rollback en Europa, que ha sido un poco dramático la semana. Guild Wars 2 tuvo este pasado fin de semana un programa muy, muy serio. Los servidores de Estados Unidos, de Europa, sufrieron un rollback de hasta tres días. Está muy guapo. Tres días, ¿eh? Para atrás. Y como podéis imaginar, pues bueno, los jugadores acabaron bastante mosquaditos, vamos a decir, ¿no? El pasado martes, Arenanet arregló el problema y muchos de los jugadores recuperaron su progreso y objetos, que ni tan mal. ¿Vale? Y lo que pasa es que todavía hay gente que está teniendo problemas y, bueno, han sido... Se les han invitado a que contacte con el soporte técnico para intentar solucionarlo. Entonces, bueno, como compensación, la gente de Arenanet lo que ha dicho es que va a recompensar a los jugadores con una montura gratuita que se lo darán a toda la gente que entrase entre las 9... Entre las 10 menos 20 y las 4 y 10 de la tarde del lunes 11 de mayo. Es un periodo de tiempo un poco... Hijo puta, ¿eh? Perdón. Bueno, yo... Yo le daría a todo el mundo tres días de premium o una semana de premium. Y después le regalaría a todo el mundo alguna cosa y me curo de espantos porque... Es que es un jaleo, ¿eh? Sí, pero regala la montura a todos, ¿no? Yo qué sé. O al menos... Es que dice... Todos los jugadores de Europa activos del último mes también recibirán una fogata común. Pero... Es decir, al menos los que hayan entrado esa semana. Sí. Es decir, los jugadores activos, de verdad. El que no haya entrado desde hace tres meses, pues no le vas a regalar la montura. Si le da igual. Pero a los demás... Es que no sé. Estas cosas son muy difíciles de gestionar. Y a veces... Hay algunos que se pasan y dicen, bueno, tampoco hace falta. Y hay otros que se quedan con... Sí, pero la ventana de tiempo es muy pequeña. Siempre, ¿eh? Sí, sí. Ha pasado siempre esto, ¿eh? Pero lo que suelen regalar son días de premium o días de cuota gratis. Entonces, clásicamente, lo que se hacía con los juegos de cuotas... Antes casi todos los juegos eran de cuotas. Lo que te daban es una semana de cuota gratis y... No, pero bueno. Que no te cuesta nada una montura. Quiero decir, la montura, en realidad... Pierdes el dinero que esperabas ingresar por eso, por esa montura. En ese volumen de jugadores. Ya está. Quieres saber cuánto era la pasta. Y tampoco se nos olvide nunca que, por si alguien tiene alguna duda y se ha puesto muy nervioso... Una, que esto pasa en todos los juegos. No hay ningún problema. Y dos, que lo que nosotros pagamos es acceso a su videojuego. Que si leemos la letra pequeña de los MMOs, de servicios, ¿vale? Siempre nos dicen que ellos en cualquier momento pueden cerrar, tirar o pausar el servicio sin tener que compensarlo de alguna manera. Esto se hace simplemente para que la gente esté a gusto y esté contenta. Sí, claro. Que no es que estén incumpliendo nada. Claro. A veces hay que recordarlo porque... Es para amortiguar la caída, básicamente. Exactamente. Venga, te toca. Bueno, pues vamos con Astelia. Ay, mi querido Astelia, por fin vuelve. Ha vuelto. Una nueva noticia. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que fue comprado por... Esto es interesante. Han hecho un parche, ¿vale? Para arreglar varios de los errores que metieron con el último parche. Porque se ve que la actualización, quien llevaba algunos fallos que había que solucionar y lo han arreglado. Pero lo interesante de esto es que no... Muchos me han preguntado si acceder a Astelia, si es un buen momento y tal. Y yo siempre digo que al final siempre es un buen momento para entrar en un MMO. Que no hay que esperar que la gente pueble un videojuego para nosotros entrar. Que podemos nosotros poblarlo y que entren otros. Que alguien tiene que empezar, ¿no? Y Astelia es un juego que pese a haber cerrado en Asia, los creadores del juego, más allá de deshacerse del juego, han comprado los derechos del juego. Es decir, han invertido su dinero en adquirir todos los derechos del propio juego para seguir desarrollándolo. Entiendo que es un movimiento que haces si confías en el juego o confías en su progresión. Y si los números están dando. Claro, si no, no lo haces. Con lo cual, si te gusta Astelia y te satisface lo que ves en las imágenes o lo de gameplays y tal. Bueno, si los desarrolladores creen su propio videojuego y siguen arreglando los errores como hasta ahora. Que el último parche, pues vale, salió algo mal. Pero han acabado solucionando los problemas. Que decían, desafortunadamente no hay avances todavía. Por lo que se nos han informado los desarrolladores que están trabajando en abordar el retraso del servidor. Primero para ver si hay alguna correlación con los retrasos de las habilidades. Que se ve que había algún problema en lanzarlas. Y nos han pedido que revisemos los foros, usuarios de Discord, diariamente, para ver si hay alguna mejora. Que es lo que han dicho. No saben muy bien lo que han tocado, pero lo han tocado. Y la han liado parda. Vale, vamos con otra. Es lo que la ciudad más con la noticia de Guild Wars de antes, ¿no? Les pasa a todo el mundo. Sí, 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 sí. Sí, a ver, que ha pasado toda la vida. Y no, al final, cuando tocas cosas, por lo que sea, hay otras cosas que se rompen. Y que aparentemente no tienen, no están enlazadas, pero acaba pasando. La segunda temporada del servidor hardcore de Dungeons & Dragons ha acabado. Ese servidor hardcore donde, pues bueno, si palmas, palmorum. Donde eres lo que mueres. Eres lo que eres hasta que te mata una puta araña de una cueva cualquiera. ¿Vale? Entonces, sin más, los administradores comunicaron al final de la segunda temporada y los jugadores ya no pueden ganar más favor para subir en la clasificación. El servidor ha vuelto a conseguir buenas críticas por parte de la comunidad. Es decir, la gente está muy contenta con este servidor hardcore. Es que si te gusta Dungeons & Dragons... Y te ponen esto. ¿Vale? Y te ponen esto, te están dando lo que tú quieres. Sí, sí, sí. Sí. La otra vez estuvimos hablando de intentar entrar. Lo que pasa es que hacía falta tener el VIP. Y yo tampoco tengo ahora el tiempo como para poder estar metido en este jardín. Pero la verdad es que es una cosa que a mí me gustaría experimentar a corto plazo. No ya en el Dungeons & Dragons, sino el participar en una experiencia de estas de un MMO donde si palmas tu personaje se va a la mierda. Veremos, veremos. Va en contra un poco de las oleadas de los rushes en las mazmorras. Va un poco en la línea de querer que la experiencia sea especial. Sí. Que te dé miedo a afrontar un reto y que sea interesante y tenga riesgo. Sí. Eso sí. Me parece divertido. Y además cuadra mucho con Dungeons & Dragons Online, que no lo haya probado. Es un juego muy curioso porque sigue muy en las normas del juego de mesa de Dungeons & Dragons. Y eso conlleva que el que va adelante, por ejemplo, no es el guerrero, es el ladrón. Que tienes que desactivar trampas y detectarlas. Que el healer no solo es healer, sino que es guerrero. Porque normalmente es un paradín o es un clérigo. Y normalmente esa gente va con escudo y maza. ¿Vale? Y tiene las habilidades de dispersar muertos vivientes o vas con un espalado en manos. Con lo cual, ¿sabes? No vas con una vara detrás. Es que es un concepto bastante interesante que recomiendo que lo probéis. Ok. Venga, tira para adelante. Gamigo cierra los servidores de Dragons Prophet y Savage Hunt. Gamigo, bueno, y ha dado carpetazo a este... Iba a decir dos juegos, pero en realidad es el mismo juego. Dragons Prophet y su versión Savage Hunt, que es una versión remasterizada del contenido, no visual, sino que del contenido del juego de Savage Hunt. O sea, de Dragons Prophet. Lo tendrían en el mismo 486, en el servidor ese que tendrían, y han dicho, pues lo apagamos. La pena es que originalmente este juego era muy interesante y, bueno, traía el concepto de mascota, montura, mascota, montura, ya no solo para acompañar, sino como aliado para luchar y podías capturarlo, rollo Pokémon, casi todas las bestias que te encontrabas. Y ese concepto era muy divertido y interesante. Lo que pasa es que si el resto del juego no está a la altura, escenarios demasiado pequeños, misiones muy repetitivas, se hacía un poco rocoso jugarlo y un poco repetitivo. Y eso era un problema. Pero no era un mal juego. Cuando salió fue muy divertido de jugar y muy entretenido. Lástima que no hayan sabido evolucionar la historia. Pero bueno, tierra. Malas noticias para este juego. Seguimos aquí con el loquendo de Zona MMORPG, antes de que se me olvide decirlo. Vamos con Garden of Gods, que es la próxima expansión de Arche Age y Arche Age Unchained. Porque como siempre nos critican que lo pronunciamos mal. A ver si ahora he acertado. Que además ya tiene fecha. Gamigo, a la vez que ha cerrado los dos juegos que has dicho tú antes, bueno, el mismo juego, el servidor de esas dos variantes del mismo juego, se complace en anunciar una nueva expansión, tanto para Arche Age como para Arche Age Unchained, que se llama Garden of Gods. Los jugadores serán llevados a un nuevo mundo mágico, lleno de enemigos peligrosos, misiones emocionantes y grandes tesoros. Desde ahora y hasta la fecha de lanzamiento, que será el 11 de junio, es decir, nada, ni un mes, Gamigo básicamente tiene planes para revelar más sobre los que los jugadores van a encontrarse dentro de la expansión, ¿vale? Dicen que deberán estar bien armados para afrontar los peligros que acechan en el jardín de los dioses, o de las diosas, y ahora es buen momento como cualquier otro para poder conseguir los nuevos tiers del equipo de Erenor, Iram y el Awakened Great Boss. ¡Oh, yeah! No sé si se ha visto el tráiler, pero es una cosa muy onírica, ¿vale? De un jardín enorme con una señora sentada que levanta las manos al cielo y un señor que parece malvado que también está mirando un poco al cielo. Es decir, es una cosa muy rara, muy concepto asiático de fliparnos, ¿vale? Y, bueno, la premisa es interesante, como mínimo. Yo lo que pensé al ver el tráiler es... Oye, pero es bastante original el concepto de a qué nos vamos a enfrentar esta vez, ¿no? Así que no tiene mala pinta. Es un poco Final Fantasy-kesco. Sí, 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 correcto. Es ese punto onírico japonés-asiático, ¿no? Está bien, pinta bien. Veremos, veremos, veremos. Otra noticia. Ojito, 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 ojito. Diablo 2 Remastered podría estar en camino. Bueno, hay unos rumores que apuntan a que los chicos de Blizzard están trabajando en un remaster para traernos una nueva versión mejorada, evidentemente, a nivel visual, a nivel jugable, de Diablo 2, uno de los mejores juegos que ha hecho esta compañía, al menos por lo que dicen la mayoría de sus fans. Voy a decir tres palabras, ¿vale? Y con esto creo que digo todo, que es Warcraft 3 Reforged. Vale. Pese a que esta gente trajo Warcraft 3 Reforged, que de hecho no lo hicieron ni ellos, creo que fue una empresa externa. Es un tardero. ¿Vale? No creo, no creo, porque conocemos a la vieja Blizzard, y no creemos que cometen el mismo error dos veces. Son de cagarlo una vez y meter un parche, cagarlo otra vez y meter un parche. Ahora toca parche. No sé, yo me espero cualquier cosa. Anunciamos Diablo Immortal, ¿anunciamos Diablo 4? Sí, sí. ¿La liamos con Reforged? Pues ahora Diablo 2. Quiero decir, es momento de parche. Si seguimos un poco la línea de evolución de noticias de Blizzard, toca parche. Y si sacan Diablo 2 Remastered, igual que el Reforged, pues la gente los va a decapitar. ¿Vale? Sí. Emocionalmente hablando. En serio, no esperaría mucho. Pero como haga bien su trabajo, este juego va a ser una bomba, porque es uno de los juegos más queridos de Blizzard. Es uno de los juegos que, de hecho incluso yo, de los juegos a los que más horas le eché. Por detrás de World of Warcraft, pero ahí estará. Tampoco te creas tú que fueron horas y horas y horas de juego, y de hecho creo que es de los últimos juegos que tengo en CD. En físico. De PC, me refiero. Sí, sí. Después tuviste consolas y esas cosas. Sí, sí. Pues estaremos ahí atentos con la versión nueva. Venga, y cerramos las noticias con NCSoft, que básicamente ha dicho que sigue trabajando en el Project TL y que esperan poder hacer fases beta a final de año. Esto es muy interesante, porque llevan callados durante un tiempecito, ¿no? Pero no solo dicen que siguen trabajando, sino que seguimos trabajando, no, seguimos trabajando y las betas a final de año. Eso, eso, sí, sí. Por eso digo que llevaban, sin hablar de esto, una larguita temporada, diría yo. Entonces, en la última reunión de inversores NCSoft aseguró que, si bien no habían hecho anuncios públicos, el desarrollo de Project TL ha estado en funcionamiento a nivel interno y que tienen grandes esperanzas de poder empezar las pruebas a finales de este año. Y dependiendo de los resultados, se publicará información sobre cómo van a planificar su lanzamiento el próximo año, incluyendo, importante, la versión de consola. No dicen en ningún momento que se vaya a lanzar en 2021, no lo dice. Vale, pero sí que, bueno, sería razonablemente... Me gusta cuando una empresa no se tira todo su rango de creación del videojuego vendiéndome el juego. Vale, me gusta. Sí, sí. Me gusta cuando dan las noticias que tienen que dar. Es decir, oye, que las betas van a final de año. Que esto de que dan información de que seguimos vivos, igual no sé hasta qué punto es así. Vale, oye, que seguimos vivos. Supongo que, oye, que sacamos las betas a final de año, que estamos aquí y tal, seguimos trabajando en el proyecto, para que sepáis que... Al final te tienes que justificar delante de los inversores y los inversores luego hablan con la prensa. Bueno, se filtran cosas. No sé si ha sido NCSoft la que ha dicho esto. O ha sido los propios inversores. Pues probablemente sean más de los propios inversores. Porque si se filtran este tipo de cosas que generan hype y generan valor, la empresa vale más. O sea, a un inversor le interesa que estas cosas también lleguen. No grandes informaciones, sino este tipo de información. Que es, oye, se sigue trabajando. Finales de año es posible que tengamos betas. Y de cara al año que viene, pues veremos. Pero tiene buena pinta. Está bien. Es una buena noticia. Yo estoy contento porque a mí este juego me levantó mucho el hype. Y prefiero que me den buenas noticias cuando me la tenga que dar y no que me vaya enseñando. Pues mira cómo es la iluminación del juego. Mira cómo es la música del juego. ¿Sabes? Tráeme el juego cuando salgas una beta. Ya vas a informar que lo estás haciendo. Venga, tira millas. Yo lo prefiero. Sin más. Ok. Pues hasta aquí. 17 minutitos de noticias. Hasta aquí las noticias, amigos. Nos vemos en la charla. O nos vemos la semana que viene. O nos vemos durante toda la semana en directo. Sin más contenido. Así que hasta luego, gente. Noticias de videojuegos. No os los olvidéis. Muy maravillosas. No.